Un prestigioso club con presuntas prácticas deshonestas. Esto es un hurto de agua, es un delito, vamos a iniciar las acciones legales también. El costoso Country Club en Surco, que brinda una experiencia exclusiva, con lujos y tecnología, y cuya tarifa para asociarte no baja de los 50 mil soles, contaría en sus instalaciones con una conexión clandestina de agua, que inicia en el frontis del predio, en la avenida Circunvalación El Golf, Los Incas. Ese tubo grande es una matriz de sedapal, de 8 pulgadas. Desde ahí se han conectado, como usted ve el tubo de 3 cuartos, empalma y viene hasta acá, a la conexión de pulgada, que no tiene medidor. Acá encontramos la conexión, como usted ve, que ingresa al predio. Está viendo que sí hay flujo de agua que está ingresando. Se comprobó que el agua que ingresa al club está empalmada a la tubería matriz de sedapal. Estamos verificando que el agua es potable, es para consumo humano. Inmediatamente vamos a proceder a retiro de esta conexión. Vamos a notificar al club para poder hacer las acciones de cobro de vengados. El club funciona desde el año 2015. Calculamos que de esa fecha es muy probable que esta conexión ya haya existido. Agregó que esta tubería no autorizada estaría ocasionando un perjuicio millonario contra la empresa estatal. La policía está realizando la diligencia correspondiente, comunicando a fiscalización del distrito. La Policía Nacional indicó que el caso continúa en investigación. Hasta el momento, la empresa ha evitado pronunciarse.